¿Qué piensa una extremeña como tú de los andaluces? Pues que son gente muy simpática, están siempre despiertas, hay muy buen rollo entre ellos y siempre que va gente nueva andalucía pues te tratan súper bien. Son muy simpáticos, muy campechanos, son también muy divertidos. Lo pasan muy bien, tan negra, bien la vida. ¿Y qué piensa una extremeña de un madrileño? Pues son buena gente, son muy cisnos y están siempre estresados, no hacen nada más que corren para arriba, corren para abajo, pero no es buena gente. Pues pienso que a veces son un poco chulos, pero también son algunos muy simpáticos. ¿Qué piensas una extremeña como tú de los gallegos? Pues eso es solo un poco chulo y algo que es un poco gordo. Los gallegos, 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 los gallegos. ¿Y de un castellano leonés? Pues yo creo que son ahí como en el medio, la verdad es que no me sona así de yo, pero la verdad es que no es normal. ¿Castilla-La Mancha o León? Pues Castilla-La Mancha y Castilla-León, pues yo creo que están ahí también. No lo sé, lo sé, Rafa es un importante discurso de ellos, porque los gallegos no conocen de por allá es aquí. A mí los asturianos, si te digo la verdad, no me parece una gente... buena. O sea, me parece una gente un poco soberbia que se piensa que ellos son lo mejor, su tierra es lo mejor y no hay nada mejor que Asturias. Y yo con un poquito de humildad no les vendría mal. Y yo con un poquito de humildad no les vendría mal.